En esta ocasión les vamos a hablar de lo que es el tractor Sonalica 125 HP Les vamos a mostrar que trae un motor de 6 cilindros Algo bien importante es que trae llantas pantaneras Y es algo que les vamos a mostrar que es Turbo Intercooler Le muere a un amigo Realmente la maquinaria sonalista La maquinaria es fuerza y torque para el campo agrícola Adelante en las llantas delanteras tenemos lo que es llanta pantanera O semi pantanera digamos Les vamos a mostrar lo que es el Turbo Intercooler Aquí estamos ejecutando lo que es aceleración Realmente la maquinaria está digamos en demostración de venta Esto es en Disagro El Salvador 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 Dizagro Dizagro Dizagro